Pero el Hijo del Diablo lo está deteniendo, ¿qué van a hacer? ¡Se deja caer! ¡Ay, el Hijo del Diablo! La verdad es que estos hombres se están rifando el físico, pero en serio. El Diablo pide el alivio del público. Viene una variante de desnucadora desde la tercera cuerda. Y señoras y señores, vean el rostro del Diablo. Así lo vimos aquella vez donde perdió la máscara en Tijuana. Hoy seguramente está recordando aquel gran momento o aquel lamentable momento en que veía caer su incógnita. Vean al 911. El Diablo se quiere ir, señoras y señores. Nosotros también nos queremos ir, pero no. Estamos trabajando con todo el gusto del mundo para ustedes. Saludos a toda la República Mexicana y a todo Estados Unidos. Hasta donde llega esta transmisión. Señoras y señores, y eso todavía no es todo. Veremos una lucha de cabellera contra cabellera o máscara contra cabellera. Eso todavía está por definirse. Parece que se va el 911. Parece que se va. Pero lo detiene ahí el Diablo. Una nalgada, un chamaco malcriado. ¿Cómo va a dejar aquí a este experimentado? Ahora ahí, arriba del enrejado. Dándose los golpes de taquete de manaita. Lo engancha. Que va a ser tremendo latigazo. Desde el tercer piso del edificio llamado Cuadrilátero. El Diablo pide que lo apoyen. Y sí trae alrededor de 25 personas. Y sí lo están apoyando. ¿Quién va a ser el primer en irse? Señoras y señores, va a ser una final. Como en el hipódromo. Pero ¿quién está llegando al final? ¡Ese es el doctor cerebro! ¡Estos hombres traen pique! ¡Se queda el hijo del diablo! Llegó el doctor cerebro para anestesiarlo. Y lógicamente, esto, esto no es prohibido. El hijo del diablo, Juan Carlos González, se ha quedado. Tendremos que ver una lucha de cabellera contra cabellera. ¡Ahí está el doctor cerebro! Que le dicen, señor, usted váyase de aquí, pero ya para qué. Cabellera contra cabellera. ¡Señoras y señores, amigos del Grupo Fórmula, con esta postal! ¡Vamos a una pausa! Amigos de Luchamanía, si desean ver el final, deposite otra moneda. Y si no trae cambio, aquí aceptamos tarjetas de crédito. ¡No se crea! ¡Esto es Luchamanía, Grupo Fórmula, Telefórmula, regresamos! ¡Ay, al ritmo de Quien Pompó, Quien Pompó! ¡Está llegando este chicoche! ¡Uno de sus compromisos importantes! ¡En esta arena nos calpan para todos ustedes a través del Grupo Fórmula y a través de Luchamanía! ¡Lucha de cabellera contra cabellera no hay mañana sin empate y sin indulto! ¡Hoy uno perderá la cabellera! ¡Allá está Reyes Rosas! ¡El Diablo pide tiempo! ¡Pero señoras y señores, no hay hora de las contrassencias! ¡Suena el silbato! ¡Arrancamos! ¡Señoras y señores, este es Chicoche enfrentándose! ¡A Juan Carlos González, el hijo del Diablo! ¡Vean ahí, a este hombre que ha chicoche! ¡Tremenda, tremenda, tremenda plancha! ¡Y se va, se va, se va! ¡Hada que se va! ¡Lo están deteniendo! ¡Y vean ahí, como el hijo del Diablo lo detiene! ¡El hijo del Diablo sangrando de manera superlativa! ¡Su cara teñida de rojo! ¡Tremendos los golpes por parte de ambos! ¡Mayor tonelaje para este que el Chicoche! ¡Viene la pasada, se lo lleva en rana! ¡Pero no! ¡Vaya patada! ¡Vaya patada, señoras y señores! ¡El Chico, Chico, Chicoche se quiere ir! ¡No! ¿Qué va a hacer? ¡Le cae con el codo ahí en la cabeza! ¡De esos golpes que te dejan viendo estrellitas! ¡Y todavía una patada ahí al rostro de este hijo del Diablo! ¡La verdad es que, señoras y señores! ¡Esto es una batalla sensacional! ¡Es el final! ¡Guerra en el Golfo! ¡Ustedes fueron testigos! ¡Chicoche se quedó en la primera jaula! ¡En la jaula del Grupo A! ¡El hijo del Diablo en la del Grupo B! ¡Y ahora esta es la final! ¡Vean ahí! ¡Castigando la rodilla de su contrincante! ¡Reyes Rosas abajo! ¡Le está dando instrucciones! ¡Le está diciendo que no lo puede hacer! ¡Le está diciendo que cómo se siente que si puede continuar! ¡Llega el doctor ahí! ¡Trata de limpiar! ¡Y ahí ya estamos viendo! ¡Es profunda! ¡Y es bastante larga la herida que tiene este hijo del Diablo! ¡Ese momento lo aprovecha exactamente Chicoche para castigar la frente y que siga sangrando para mermar la condición! ¡El hijo del Diablo está como el Cristo de Iztapalapa! ¡Saludos para todo Iztapalapa! ¡Y para todas las delegaciones de este Distrito Federal! ¡Chicoche haciendo de las suyas! ¡Parece que se va! ¡Parece que se va! ¡Come chango su banana! ¡Lo detiene el Diablo! ¡Se aferra y el Diablo! ¡Como si estuviera abrazando a su osito de peluche para dormir! ¡Vean cómo lo jala! ¡Pero la fortaleza de Chicoche parece imponerse! ¡No! ¡El Diablo le estuvo dando fuerte! ¡Ahí a las pesas! ¡Y cargando en serio! ¡Y lo está demostrando en esta contienda! ¡Vean el rostro de Juan Carlos González! ¡Alias el Cachorro! ¡Vean ahí! ¡Hoy le dedica su actuación! ¡A su hermosa familia! ¡A Isis y su esposa! ¡Y a su pequeño hijito! ¡Vean ahí viene Chicoche! ¡Eh! ¡Dónde nos hemos visto! ¡Vámonos de inmediato! ¡¿Qué va a hacer el Diablo?! ¡Lo está levantando! ¡Ay! ¡Ay! ¡Parecía que le quería aplicar un martinete! ¡Pero se le resbaló! ¡Viene un centón ahí! ¡A la zona de los pambazos! ¡Vaya que le metió en serio a los pambazos este Chicoche! ¡Chicoche! ¡Chicoche! ¡Se oye el grito! ¡Ya ahí están las cachetadas por parte del Diablo! ¡Otra más! ¡Y ahora sí! ¡Chicoche parece que lo va a hacer! ¡El martinete es prohibido! ¡Se le resbala como mantequilla! ¡Quiería castigarlo! ¡Y no lo está consiguiendo! ¡Este Diablo sigue castigando la rodilla! ¡Sigue castigando la rodilla de su oponente! ¡Vamos a ver quién sale coco al aire esta tarde! ¡Saludos señoras y señores a todo el Valle de México! ¡Ahí está el Diablo! ¡Lo lleva a los esquineros! ¿Qué va a hacerle? ¡Ay! ¡Un martinete! ¡Ese es un martinete! ¡Aquí en China! ¡Aquí en Coacalco! ¡En esta! ¡En el bordo de Sochiaca! ¡Donde le quiera llamar usted! ¡Es un martinete! ¡Señoras y señores! ¡Parece que el diablo se va! ¡Pero quién llega! ¡No es Kri-Kiri! ¡Es nada más ni nada menos! ¡Que el Doctor Cerebro! ¡Ahora se están dando con todos estos! ¡Estos hombres! ¡Tran pique pero en serio! ¡Este Doctor Cerebro le puede hacer un paro a Chico Che! ¡Lo puede defender! ¡Pero no! ¡Ahí están! ¡Al buen!